Señora, esto es como la monarquía, yo sigo por ejemplo... Me parece que tiene dos esposas, es lo que me comentaba. ¿Dos esposas? ¿Cuántos? Pero no puede ser celosa, chicas. Escúchame, escúchame, Yenay, yo creo que... Romina, buenos días, por favor. Muéstranos cosas bonitas por allá. Para ver si uno se anima a ir a darse un paseíto. Por eso... Romina, disculpa. ¿Hay plata para el pasado? Mariela, ¿cómo estás? Buenos días por allá y buenas tardes por aquí, porque son las 6 de la tarde ya aquí en Doha, de hecho. Y no puede ser, tenía que llegar minutos antes nada más, cuando estábamos mostrando todas las joyas de oro, de 21 kilates. Ese es el primer paso para que yo pueda hacer la tarea de conseguir al jeque, Mariela, para tener más o menos una idea, mapear. Una idea, de lo que te gusta. ¿Cómo rango estamos hablando? Y Romina, yo tengo la curiosidad de ver cómo se ha vestido ella, cómo es. Ya la vi un día, ya. Yo no lo he visto, pues, porque he estado detrás. Ah, quiero verla. No, yo estoy muy preocupada por el precio de la cerveza. Pero ahí está Omar. Ahí está Omar. Eso sería importante saber allá. En verdad, me han arruinado, chicas, porque yo tenía planeado la toma hasta acá nada más y se dan cuenta de las zapatillas. No, sabemos todo. Una curiosidad ya, hablando de precios, ¿cuánto cuesta un camello? Romina, se camina mucho, se camina mucho como se va a comprar un camello. Quiero saber, pues ahí está Omar, que nos cuente cuánto cuesta un camello. Se quiere comprar un camello, la señora Yanet. Para saber cómo están los precios allá en... Mira, en realidad... Ahí te está respondiendo el camello. Porque estos no son, digamos, no es un establo común y corriente, no es, digamos, algo, un negocio. ¿No es cierto? Estamos hablando de los animales del emir. Entonces, un precio es imposible darles porque no hay de ninguna manera que pueda, digamos, ser accesible para uno de nosotros. Que puede venir, o sea, no hay una idea. Eso se encarga totalmente, digamos... Ahora cuéntanos, por favor, Romina, ¿qué es un emir para que el simple mortal entienda? Habibi. De hecho, el emir es el rey. En este caso hay que contarle a la gente también que a diferencia de Perú, que digamos, es una república democrática también. Que hay presidente. Aquí las cosas son totalmente distintas. Estamos hablando de una dinastía. O sea, como un castillo. De años, también una familia, los Altaní. Y entonces tenemos al emir el día de hoy, muy respetado además. Y algo que sorprende es que todos hablan bien de él. Es muy querido. ¿Cómo se llama? Y su fotografía está en lo alto de los edificios. ¿Cómo se llama para googlearlo? Está en el bazar. No, Yané. A ver, vamos, dame un minuto porque los nombres son... Yané quiere googlear. Se quiere seguirlo, Yané. Es decir, es una familia, es una dinastía como en Inglaterra, como los príncipes, las princesas. Ahí está. Es allá. En Catar, no es como aquí en Perú que hay un presidente. Pedro Castillo. Ya, por favor. Está como acá con Pedro Castillo, ¿no? Exacto. Aquí el nombre del emir es de la familia Altaní. Sheik Tamim Bin Hayat Altaní. Uy. Me repite, por favor. Hasta el nombre suena a bingo. El nombre. Por favor, google. Lápiz y papel. Sí, por favor, otra vez. Por favor, apunten producción. Sheik Tamim Bin Hayat Altaní. Repite, repite, por favor. ¿Cómo, cómo, cómo, Romina? Ah, ah, ah. Vamos con la última, por favor. Y si no, me yapean ya. Ah, ah, ah. Esta, esta, esta. Escúchame, Romina. Es que lo quiero seguir en Instagram. A ver. ¿Tendrá Instagram? Mándale fueguitos. Le voy a dar corazoncitos. Uy, no, cuidado con el fuego. Usted tiene que mandarle fuego, no más. Debe ser como... Ay, esto es mucha fotografía suya, ¿sabas? No sé si tendrá de repente Instagram. Señora, esto es como la monarquía. Yo sigo, por ejemplo... Me parece que tiene dos esposas, es lo que me comentaba. ¿Qué? ¿Cuántos? Pero no puede ser celosa, chicas, ¿ah? Escúchame, escúchame, Lenda, y yo creo que el Emir va a necesitar bastantes amas de casa, empleadas, como para que te contrate por ahí. ¿Sabes qué, Mariana? No vengas acá a bajarme el moño. Yo sería la tercera esposa de Emir Feliz. ¿Feliz? Sería la tercera esposa de Emir. Bueno, es parte de la cultura. No puede llamar la atención acá en Perú. Bueno, puede seguir lo que decía Román. A la Casa Real, de repente, él no va a tener un Instagram. Es como la nobleza en Inglaterra. La Casa de Buckingham, usted siga. Ahora, ya, ya, ya. Pero la señora, ¿qué le voy a enseñar? Me voy a mover. Claro, pienso que él es primero. Si es bueno, mi favorita. No solo en el Medio Oriente tengo falta. Señora Yanet también para Badán y la señora Yanet. ¿Qué? Que llegamos. ¡Gracias!